El diputado y miembro de la Junta Directiva del órgano legislativo Serafín Orantes informó que se declaró incierta la segunda convocatoria de licitación para el seguro médico hospitalario de la institución, por lo que procedería a la opción de compra directa. El directivo del Parlamento, Serafín Orantes, confirmó que se han declarado desiertas las dos licitaciones que exige la ley para contratar los servicios médicos privados para los diputados y trabajadores de la institución. Tenemos un seguro médico en discusión, un seguro médico que aún en una segunda ocasión se ha declarado desierta. El diputado Orantes dijo que ahora procedería a la compra directa del seguro médico privado para empleados y legisladores. La ley LACAP le envía que después de dos licitaciones y se declaran desiertas, ahí hay artículos que le mandatan o le facultan poder hacer una compra directa. Entendemos que los sindicatos aquí de la asamblea están con el interés de que haya seguro médico, esperamos que no sea para los diputados, tenemos de alguna forma como sufragar nuestros gastos y ojalá pues que esto venga en ahorro para las arcas del Estado. Después de casi cuatro meses sin seguro médico en el órgano legislativo se puede adquirir con un ahorro importante para lo que resta del año. Se invirtieron seis millones y medio el año 2016, por supuesto que hoy estaban cuatro millones y medio asignados para doce meses y a estas alturas ya vamos con el cuarto mes del año, por lo tanto, ahí tiene usted fácilmente redondeando alrededor de dos millones adicionales que perfectamente podrían ser reorientados. La directiva de la asamblea legislativa se reunirá en los próximos días para definir la compra directa del seguro médico en la institución. En la asamblea legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Director del Instituto de Usulután habla sobre la recuperación de la joven cachiporrista que sufrió un accidente de tránsito. Hace varios meses una cachiporrista del Instituto Nacional de Usulután, INU, sufrió un trágico accidente que la alejó del plantel estudiantil. El director de dicha institución dio a conocer cómo ha avanzado la recuperación de la joven. Ya le configuraron nuevamente su rostro y eso es bastante. Solamente falta reestructurarle o hacerle nuevo la quejada inferior y hacerle los implantes respectivos, que es quizás lo más costoso. Anda alrededor de los ocho mil dólares el costo según la última información que me ha dado la mamá. Por el momento, Heysel sigue recuperándose de las secuelas que le ha dejado el accidente. Pese a ello, sigue actualizándose con las clases. Aparte, le estamos ayudando para que no pierda el año. Le estamos, ya le mandamos sus cuadernos, su uniforme, sus zapatos. Unas compañeras le están llevando a las clases, un profesor le está tutoreando también a través de las redes para que la muchacha siempre esté. En los próximos días, los alumnos y maestros harán actividades para recolectar dinero que ayudará a la recuperación de la joven. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Luis Cardenal, presidente de la ANEP, reaccionó ante una serie de documentos que circulan en redes sociales en los que se supone certifican que recibieron bonificaciones extrasalariales durante el mandato del presidente SACA. Un poco airado, el exministro de Turismo restó importancia a la información. A su salida de una entrevista matutina, el licenciado Luis Cardenal trató de evitar los cuestionamientos en referencia a algunos recibos que establecen presuntas bonificaciones económicas extrasalariales que recibió durante el mandato el expresidente Elías Antonio SACA. El actual presidente de la ANEP restó importancia a los documentos que circulan en redes sociales. Yo no respondo a chambres. Un poco airado y ante la insistencia de un periodista sobre si efectivamente él recibió esas bonificaciones, en tono molesto dejó entrever que hay un poco de mala intención en la filtración de los documentos. Yo no respondo a chambres y mucho menos a canales que están haciendo propaganda sucia. Cardenal se retiró diciendo que si le muestran los documentos originales que certifiquen lo que circula en redes sociales, daría explicaciones del caso. A esta hora hacemos una pausa comercial, regresamos en breve.